Sí, la verdad es que contento porque los chavales han trabajado bastante bien y después de esa victoria que ya la semana pasada te comentaba que íbamos allí sin ningún miedo, sin ningún temor y intentar disfrutar del partido y intentar hacerlo bien. Tuvimos la suerte de traernos los tres puntos y ahora a pensar en el Alcalá. Sí, la verdad es que yo después de aquí el partido, después compañeros tuyos de San Roque comentaba que esto era un paso más en la formación de los chavales, el perder ese partido como lo perdimos, que teníamos que trabajar en ese aspecto y ahora venimos de jugar contra San Juan y ganar los últimos diez minutos y en San Roque el último tramo, el minuto 88 o 90, hacer el 1-2. Sí, es un equipo que hace muchos goles, quizás no, el equipo que más goles hace de la categoría, un equipo que juega bien sus armas, un equipo con mezcla de juventud y de veteranía y bueno, es otro partido más, esperemos que todo vaya bien, nosotros la verdad es que estamos trabajando bien durante la semana y a partir de ahí pues intentar el domingo hacer buen partido y quedarnos con los tres puntos. Quitando ese lapsus de la lebrijana, la verdad es que el equipo está bien y bueno, se encuentra cómodo, juega bien, entonces bueno, tenemos que salir con esas buenas sensaciones y ese buen juego. Pues bien, a priori bien, seguimos con las bajas de Carlos y de Rafi que no se recupera del tema de la uña y bien, pero además todo disponible y bueno, a ver cómo llega mañana y el domingo ya decidiremos quién juega. La verdad es que bueno, al principio como nuestro reto no es estar arriba o nuestra meta no era estar arriba, pues la verdad es que no esperaba estar tan arriba, pero sí es verdad que con el paso de los partidos, yo creo que bueno, quitando el San Roque el otro día, que sí es verdad que por momentos fue superior a nosotros, yo creo que después hemos competido de tú a tú con todos los rivales y bueno, y yo creo que el equipo se merece estar donde estar por, no por suerte, sino por trabajo y por competitividad y por hacer las cosas bien, entonces yo creo que bueno, tenemos que aprovechar el momento, seguir día a día y a finales de mayo pues Dios dirá donde nos merecemos estar.